El temporal de lluvias de hace unos días parece que ha terminado, pero ha dejado consecuencias. Esas inundaciones provocadas por el temporal han dejado ciudades enteras anegadas por ese agua y esto ha despertado la ira de muchos vecinos. Vamos en busca de Juanjo, que está en Guecho, en Vizcaya, en una de las zonas que sin duda más han sido los desperfectos durante estos días. Juanjo, ¿cuál es la situación hasta ahora? Veo... ¡Qué agua! Pues sí, a pesar de haber pasado 48 horas desde las fuertes lluvias caídas y las inundaciones que anegaron el pueblo de Guecho, todavía podemos ver espectáculos como este, garajes convertidos todavía en auténticas piscinas, coches abandonados, tuberías rotas. Es decir, que hay mucha labor por hacer a pesar de estar achicando el agua de este garaje. Este garaje ahora mismo nos han dicho los bomberos que contendrá más o menos un millón de litros de agua. También lo que estamos viendo es que más de una treintena de coches tuvieron que ser abandonados aquí en su interior porque los vecinos no pudieron sacarlos a tiempo. Se quejan de que los servicios de emergencia, tanto la China y la policía, no hizo nada por avisarles. A mi espalda, el cuarto de calderas que está ahí anegado por el agua. Una caldera que, según me ha comentado el presidente de la comunidad, pues tendrá que ser reparada entera, o sea, cambiada íntegramente, porque no va a valer para nada. Juanjo, ¿y después de esas 48 horas transcurridas, cómo han reaccionado los vecinos? Los vecinos todavía a día de hoy, pese a haber pasado esas 48 horas, siguen indignados, siguen resignados. Piensan que no han recibido toda la ayuda y dedicación por parte de ayuntamiento y organizaciones para resolver este problema. Querían que les hubieran avisado previamente para haber evitado lo que estamos viendo. Coches abandonados, repletos de agua, cubiertos de lodo, enseres inservibles, muchos recuerdos personales que han perdido en estas inundaciones, sufridas en este fin de semana. Dicen que tras la tempestad llega la calma, pero el aguacero del sábado sumergió a Ghecho en las peores inundaciones de los últimos 25 años. Y a medida que han ido pasando las horas y la cruda realidad ha salido a la superficie, los ánimos de los vecinos no han hecho más que encresparse. Abandona completamente, porque he estado ayer sola en casa, sin luz y nadie ha venido a decir, bueno, necesita una vela o necesita algo. Nadie. Me imagino que después de haberlo hecho mal, me imagino que ahora en el interno de ser mejor, ya ver si se va más rápido que otras veces. A día de hoy, los vecinos siguen con la idea de que se podría haber evitado. Mucha incontencia, porque esto yo creo que se podría haber evitado, si no todo parte y no se ha evitado nada. Me levanté a las seis, en la silla estaba todo, estaba todo ya inundado, los puestos hasta la mitad. Ya no había nada que hacer, pero no nos avisaron, no nos avisaron de nada. Si hubiese pasado por aquí un coche de patrulla o algo, con una sirena nos hubiésemos enterado, pero es que no nos enteramos. Muchas pérdidas materiales, pero quizás las más importantes son las sentimentales. Hay fotos de la familia, que tengo mojadas y es lo que más grave esperarme. Son cosas que no vas a tener nunca. Aunque poco a poco se va recuperando la normalidad en este pueblo de Ghecho, vemos como todavía partes de los garajes están, como veis, destrozadas, con mucha porquería. Y vemos también hasta dónde pudo llegar el agua, es decir, que aquí prácticamente nos cubría la cabeza. Como vemos, barro, lodo, es lo que cubre hasta ahora escaleras de acceso a garajes y casas. Durante el día de hoy, 48 horas después, vemos colegios y negocios todavía paralizados, pero trabajando rápidamente en las labores de limpieza para poder abrir cuanto antes. Pues sí, dándonos mucha prisa para abrir. La falta de luz en algunas zonas está retrasando el volver a la normalidad. ¿Seguéis sin luz todavía en casa o tenéis ya restauración? Estamos sin luz hasta que no se vacíen los garajes. ¿Dicicletas, coche, también a los aseros que teníais? Sí, dentro de los coches teníamos nuestras herramientas de trabajo. Esto nos va a costar mucho tiempo volver a la normalidad. Los estragos de esta riada en casas y vehículos, pabellones y comercios dibujan un panorama desolador cuyas consecuencias tardarán en olvidarse.